¿Qué es el hijo de Juan Rendón? Muy sensible. Creo que es algo que lo caracterizó, la sensibilidad a flor de piel y por ello creo que la docencia, la antropología, las artes gráficas, la música, pues eran su vida. Él nació en un día en que sus padres estaban de paseo en el bosque de Chapultepec. Él nació en el bosque, disfrutando plácidamente del bosque entre los árboles con la luz del sol. Y de un de repente a la madre le dieron los dolores de parto y finalmente Juan José, que tenía tantas ganas de ver el mundo, nació en el bosque de Chapultepec. Y creo que eso marcó la vida de Juan José y su trabajo siempre involucrado al pasado indígena, que él sentía como propio. Y que a lo largo de su trabajo creo que lo marca en cierto modo en todo su quehacer científico. Yo diría que había tres pepes rendones hablando de la dimensión académica. Una sería propiamente el fiel reproductor de la lingüística de Swadish, digamos, que sería propiamente la de los 60, 70, descripciones, glotocronología, clasificación, que de eso hacía, y más con las lenguas zapotecas. La otra vertiente sería, de estos que yo considero aporte, que para mí es el más fuerte porque es el que fue más revolucionario, porque también se hizo en momentos difíciles, que tiene que ver con lectoescritura. Y lo que eso involucra, porque no nada más es el hacer cartillas, eso lo hacía el lingüístico de verano, el INI, las instituciones oficiales. No, sino más bien como retomar, que también estaba muy de moda en los 70, retomar a Paulo Freire, esta idea de educación por la liberación o para la liberación, talleres, decisiones no verticales, que para mí ese es el aporte. Y lo otro fue justo que es la relación de las dos, muy a la escuela de Swadish, de relacionar lengua y comunidad, o lengua y gente. El maestro Rendón vio la necesidad de escribir el zapoteco, se tenía que escribir el zapoteco, con una claridad tremenda, porque no solamente se quedó haciendo trabajos de escritorio, sino que estaba presente en todos los trabajos que se estaba haciendo. Y en ese tiempo, en los 80, Yalala estaba en una lucha política, estaba reivindicando todo lo que es la vida comunitaria, lo que es la educación, lo que es la tradición agrícola, la tradición religiosa, en fin, todo lo que encierra la vida comunitaria. Como parte de ese proceso de movilización del pueblo, meter la idea de la escrituración de la lengua. Y para él era algo importante y maravilloso de que de un pueblo, entre comillas, ágrafo, pueda tener este instrumento de la escritura. Y creo que esa idea aprende justamente en Yalala. Ahí produjo una serie de materiales, desde materiales para la enseñanza de las matemáticas, para la lectura, carteles para promover distintas campañas de solidaridad. Además del contenido, que debe ser un contenido que le interese a la gente, le interese al pueblo, le interese para construir una mejor forma de vida. También le interesaba que fueran materiales realmente agradables a la vista, es decir, que tuvieran un carácter de objeto artístico. Entonces, de ahí se empezó, Yalala empezó con el Marshall Rendón, a hacer la escritura de las lenguas apotecas, partiendo de las necesidades, o sea, de lo que es la vida, de lo que es el corazón de la vida comunitaria. Creo que por eso nosotros valoramos mucho la presencia del maestro Rendón ahí, aunque él no se veía mortificado porque desde arriba, desde las instancias de donde él salió, pues no comprendían bien el trabajo que estaba haciendo. Hacía un trabajo de difusión, o sea, algo que no contaba en el puntaje de la investigación. Claro, él estaba fuera de muchas de las puntuaciones porque su interés no era tanto hacer puntos como hacer un trabajo político y hacer una lingüística comprometida con las comunidades. Si bien Yalala marcó un periodo de cambio en su trabajo de investigación, eso permitió que Juchitán desarrollara este otro trabajo el trabajo del modelo pedagógico de diálogo cultural y alfabetización. Y en ese mismo momento, en el trabajo de Juchitán, se logra contactar con la comunidad Mije de San Juan y Chicovi, que desarrolla un modelo similar. Para entonces él empieza ya, a través de estos procesos de diálogo que se dan en Juchitán y en San Juan y Chicovi, a desarrollar un modelo junto con todo el equipo, a desarrollar un modelo que le denominamos los talleres de diálogo cultural. O sea, ya no solo la alfabetización, sino desarrollar esa toma de conciencia a través del diálogo cultural. Y creo que finalmente él tiene una participación activa en la consolidación del concepto de comunalidad. Creo que no se le ha reconocido mucho esto, pero es un producto colectivo. Floriberto es una persona importante, y era el dirigente indígena representativo. Pero es el resultado de un grupo de maestros, de diferentes Mijes, Zapotecos y lingüistas, como José Rendón, y ya últimamente Benjamín Maldonado, que se incorpora al movimiento. Entonces creo que el aporte de José Rendón está en ese espacio, es decir, en las talleres de diálogo cultural, en el proyecto que es de alguna manera continuación del desvadej, dotar a la población de instrumentos que les permitan usar su lengua como un instrumento no solamente de alfabetización, sino sobre todo de lucha política. Y hay una influencia muy importante que quedó en la Ley Estatal de Educación de Oaxaca de 1995. El artículo sexto, como una característica de la educación en Oaxaca, no solamente que debería ser democrática, nacionalista, etc., sino que tendría la comunalidad como una forma de vida y de ser de los pueblos originarios. Esto fue gracias a Juan José Rendón. Como lingüista hizo un trabajo muy importante con los compañeros, pues todos eran de educación indígena, de esta jefatura, las primeras generaciones. Y varios de ellos sacaron los alfabetos prácticos de su lengua y de su variante con el apoyo de Rendón, desde la escuela y visitando las comunidades de trabajo. Ese fue un trabajo muy importante. Esos alfabetos prácticos se siguen usando todavía en muchas partes. Supo, supo enlazar. Yo creo que fue su mayor éxito. Fue su mayor... ¿Cómo podría yo expresarlo? Su mayor logro, haber podido entrelazar la antropología con la docencia. Y de ahí, yo creo que de ahí viene todo esto que él logró. Porque ser maestro, perdón, pero ser maestro es amar al prójimo, amar a la persona. Oaxaca para él fue su patria. Sí, porque él, después de que se recibió el mayor tiempo de su vida, lo pasó en Oaxaca. Finalmente creo que él le da una enfermedad por la cual va perdiendo cada vez más la capacidad de movimiento. Y quizá lo asombroso aquí es la interés con la cual José Rendón enfrentó la enfermedad. Nunca lo vi apagado o deprimido. Siempre fue muy entusiasta y hasta un poco antes de morir estaba pidiendo dinero para trabajo de campo y quería ir al campo. O sea, muy entusiasta, tenía una voluntad extraordinaria. Él se sentía oaxaqueño. Él decía que era oaxaqueño. Una vez fue a un mitin ya en silla de ruedas. Estuvo en el sol. Pues le vino una descompensación de hidratación y tuvieron que internarlo. Yo lo vine a ver. Andábamos consiguiendo sangre para él. Buscamos, buscamos, hasta que encontramos en la Cruz Roja, encontramos dos paquetes de sangre y era gente de Oaxaca. Entonces ya la transfusión le hicieron y cuando yo le dije a papá, mira, ya se te puso sangre y pues es una gente de la sierra. En la cama, dice, ya soy oaxaqueño, ahora sí de sangre. Dice, ahora sí son mis hermanos, los de Oaxaca. Yo creo que Juan José sigue viviendo en nosotros. O sea, nosotros somos un poco producto del trabajo que él tiene y por supuesto que nos dejó ese gran ejemplo de seguir en esta ruta, de seguir luchando por la sobrevivencia de nuestros pueblos a través de toda esta herramienta y todo este instrumental teórico y metodológico que es el diálogo cultural y la influenciación. Gracias. 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 Gracias.